frente a la desinformación hay que hacer más periodismo Don Reinaldo Chacón ¿Cómo está Don Reinaldo? ¿Está cerrado el micrófono? Por favor, ábralo Sí señor, ¿Desde dónde se comunica Don Reinaldo? Muy buenos días amigo Yo estoy en Guayaquil, Ecuador Hace 22 años vivo acá porque yo era dirigente agrario de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC y por las agresiones que hubieron de la época en que peleaban por la reforma agraria tuve que salir del país ¿De la Argentina Sincelejo? Exactamente la gente que lucha por la tierra para el que la trabaja Sí señor Don Reinaldo, en Guayaquil le tocó vivir hace pocos días un episodio de verdadero terror allá Sí, hay muchas dificultades y también es que hay en la población mucha descomposición social hay mucha juventud que ha caído en drogas que no quiere trabajar sino que quiere la vida fácil y con el agravante que la justicia no funciona porque generalmente antes había castigo a quien cometía un delito parece que la sociedad casi que la humanidad en términos generales ha descendido en ese aspecto la honradez y la manera de la vida civil y cívica ahora hay otra cultura es el que primero agarra y el que primero agrede hay mucha impunidad en términos generales y eso ha afectado la sociedad y la cultura de la humanidad bastante yo creo que la labor suya ha sido muy importante es como el ventilador que apagó a don Pedro ha sido alguien que ha oxigenado la información real porque en realidad uno de los grandes poderes que maneja la humanidad actualmente es la informática los medios de información tienen una un poder muy grande porque la gente normalmente no tiene de dónde informarse de las cosas que ocurren en la vida tanto a nivel nacional como internacional no hay una herramienta que pueda saberse la verdad antiguamente uno compraba el periódico y se informaba de lo que ocurría ahora más bien dice o lee uno se informa de lo que le conviene al dueño del periódico a la tendencia política que maneja los medios de información yo creo que eso ha sido uno de los aspectos que más ha afectado el comportamiento humano y es que muchas cosas a veces por ejemplo se aumenta la importancia de un accidente de tránsito mientras que otros temas importantes que deben informar los minimizan y es lo que ha ocurrido con los medios en Colombia y en términos generales pero me agrada mucho escucharlo a ustedes siempre los Danieles y cada uno de los sectores democráticos que realmente procuran ser ciudadanos civiles de bien porque al fin y al cabo la historia algún día se contará la verdad y el pueblo se enterará no sé si es que la sigan transversando la historia pero en realidad la función que ustedes cumplen es muy importante para las nuevas generaciones también muchísimas gracias don Reinaldo mil gracias por su comentario y mil gracias por su perspectiva sobre las cosas que están pasando decía usted algo muy importante que también está corroborado por otras las personas que participó al comienzo del programa hemos hemos tenido ahora la oportunidad de acceder a estas redes sociales y de poder hablar entre nosotros y poder buscar entre todos respuestas a unos temas que antes estaban destinados a que verticalmente los manejaran unas personas y no todos los ciudadanos don Reinaldo muchas gracias mucha suerte para atrás para coger impulso hubo gente como García Márquez que si lo logré conocer personalmente en alguna época de mi juventud que la gente cree que él vivía en México y en Cuba era porque le gustaba estar por allá no es que era la única manera de salvar el pellejo también así es sí señor sí recuerdo como tuvo que salir Gabriel García Márquez en el gobierno de Turbay yo era prácticamente un niño cuando eso pasó pero tengo los recuerdos frescos en la memoria de cómo fue eso durante la aplicación del estatuto de seguridad que ahora con el tiempo mucha gente defiende como si fuera una cosa buena para el país así es muchas gracias por su trabajo muchas gracias don Reinaldo vamos con la última persona que va a participar hoy en el reporte porque se nos acabó el tiempo don Fernando ¿cómo está? ¿dónde está don Fernando? buenos días don Daniel gracias otra vez por esta oportunidad aquí en Texas sí señor cerca a usted no con el calorcito de Florida pero con frío acá en Texas estos días sí señor sí señor está haciendo frío pero al mismo tiempo está caliente el clima político en Texas bastante mire don Daniel usted sabe yo lo respeto a usted inmensamente de verdad y yo soy también un ferviente admirador suyo lo respeto y la valentía que usted ha tenido etcétera o sea me quito el sombrero todo el tiempo ante usted pero ante esta situación de algunos periodistas y algunos medios que más bien son desinformativos ¿no? usted toma una posición muy siempre de que ah no pues yo respeto a este periodista yo respeto a este periodista Luis Carlos Vélez por ejemplo Vicky Dávila que en mi concepto se parece mucho a lo que es Fox News acá en Estados Unidos y fíjese usted lo que pasó con Fox News Fox News enfrentó demandas por desinformar acerca de las elecciones y les tocó pagar con un billón de dólares entonces eso tiene consecuencias cuando la gente desinforma la forma en que Luis Carlos Vélez o Vicky Dávila presenta en las noticias o en los temas en que se enfocan pues es que es una cuestión completamente amañada y todo el mundo lo vemos entonces ¿cómo puede respetar uno eso? eso no es periodismo eso es desinformación o simplemente atacar al presidente por cualquier cosita que hace pero las cosas buenas que hace todo el tiempo el gobierno eso sí nunca lo miran entonces pues eso no me parece un periodismo para nada balanceado o objetivo para nada por ejemplo mire Vicky Dávila invita cada rato al fiscal Barbosa para que ataque el gobierno y solamente pensando en su en su próxima candidatura para la presidencia entonces son cuestiones que uno no yo creo que uno no puede respetar eso perdóneme pero ahí sí difiero bastante y usted se da cuenta y todos los colombianos nos damos cuenta por ejemplo esta señora de semana que la detesto perdón voy a decir esto pero detesto a esta señorita de descontrol y de pronto es que usted no ve a estas personas constantemente porque anda ocupada haciendo sus trabajos pero nosotros como ciudadanos si vemos estas noticias todo el tiempo y es alarmante la cantidad de desinformación y como atacan al presidente por pendejadas don Fernando yo entiendo y valoro su su comentario quiero decirle que trato de hacer mi trabajo y trato lo posible de no entrar en controversias y hay veces que no se puede evitar ayer fue uno de esos días que no se pudo evitar pero entiendo perfectamente lo que usted me dice y entiendo su sentimiento frente a la desinformación hay que hacer más periodismo y ese lo tenemos que hacer nosotros desafortunadamente en Colombia los medios más importantes más grandes están apoderados por los medios que no quieren transmitir las noticias que también hay que escuchar el país entonces estamos con una sin salida o sea solamente a través de YouTube y algunos canales que algunas personas han hecho pero no toda la gente tiene acceso a internet o no toda la gente tiene tiene este tiempo para dedicarle a estos canales la mayoría de la gente mucha de la gente especialmente de escasos reclusos en Colombia que es la gran mayoría tiene su televisión en la casa ya entonces recibe caracol rcn medios que realmente no informan bien o inclusive desinforman o informan de una manera muy amañada entonces de verdad que está difícil la situación del periodismo como el sur informativo y bueno en Colombia entiendo señor hay que ganar más espacios en esos medios convencionales pero también es necesario que el ciudadano tenga una lectura crítica que no 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 asuma todo lo que le dice como cierto que tenga siempre pluralidad de fuentes de información don Fernando me tengo que ir a trabajar yo sé bueno vaya muchas gracias muchas gracias por su opinión y muchas gracias por su comentario gracias a todos hasta luego reporte coronel